Al menos ocho personas murieron luego de un bombardeo de las fuerzas rusas contra un centro comercial en Kiev, registrado la noche de este domingo. Según informó la Fiscalía General Ucraniana, abrió una investigación en relación con el ataque con cohetes lanzados por las tropas rusas en el distrito de Polsk, en la capital ucraniana, que causó una gran destrucción, además de las ocho personas muertas. En concreto, detalló la Fiscalía, se abierta una investigación por violación de las leyes y costumbres de guerra, lo que se traduce en un homicidio intencionado. Lo anterior debido a que se ha podido establecer que la noche del 20 de marzo, las Fuerzas Armadas Rusas utilizaron medios de guerra prohibidos por el derecho internacional para llevar a cabo un ataque con misiles en el distrito capitalino de Polsk, indicó la Fiscalía General Ucraniana. El centro comercial quedó destruido como consecuencia del fuego que provocó el ataque de las fuerzas rusas y también resultaron dañadas las ventanas de las viviendas próximas y los coches estacionados en las inmediaciones. Los servicios de emergencia habían sido alertados a las 10.48 de la noche del domingo, hora local, de un incendio en el estacionamiento del centro comercial declarado tras el ataque ruso. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este lunes que el centro comercial atacado anoche en Kiev servía de almacén para lanzaderas de cohetes y estaba inoperativo.